Estamos aquí en el lugar donde se registró el gran socavón, en el bulevar Timoteo Lozano. Como estamos viendo, pues aún siguen las maniobras debido a que la barda protectora de unos tubos de Pemex, unos ductos, pues está fracturada. Ahora, según esto, se dijeron los encargados que aquí van a tener que reponer esta barda, esta barda que precisamente protege a los ductos de Pemex. Aquí estamos viendo los ductos de Pemex que atraviesan esos ductos que traen gasolina y que, bueno, pues están siendo protegidos. Esta obra se está entreteniendo demasiado porque van a tener que cuidar mucho la supervisión personal de Pemex. Aquí estamos viendo cómo los daños ocasionados por la fuga de agua de un drenaje y el gran socavón que se ha hecho. Está cerrada la circulación, el bulevar Timoteo Lozano, a esta altura, a la altura de este fraccionamiento, muy cerca de lo que eran las instalaciones de CEMES, los cementos mexicanos. Un trabajo que va a demorar todavía muchísimo tiempo. Como estamos viendo aquí, han tenido que estar sacando agua, agua precisamente porque esto estaba negado, estaba lleno de agua. Y han tenido que utilizar esta maquinaria para poder desahogar esto y poder trabajar en estas obras. Según esto Zapalo, esto va a tardar bastante tiempo todavía. Gracias.